Corría 1979 y el disco Discovery de Electric Light Orchestra veía la luz Y uno de los temas insignes de aquel álbum y que ha marcado el sello por décadas de la banda de Jeff Lynne Fue este último tren a Londres, Last Train to London Era el nacimiento de la década de los 80 y el momento de la música disco Con una canción que hablaba sobre alguien que en vez de tomar el último tren hacia Londres Se queda y lo pierde por alguien de quien se ha enamorado profundamente Elegimos el último tren a Londres porque esta semana el gobierno dio a conocer un intento por rescatar el tren en Chile En el tramo Santiago-Valparaíso Claro, el anuncio lo hizo el propio presidente como un gran hito para retomar la agenda de avances que le interesa impregnar a la moneda Pero tras el gran titular, su amigo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, le puso freno de mano Y es que el tren en realidad no va a llegar a Valparaíso, Valparaíso, sino 12 kilómetros antes, hasta Viña del Mar solamente ¿Otro error comunicacional de anuncios? Bueno, hubo más noticias esta semana Habemos finalmente fiscal nacional Con la amplia aprobación del Senado para Ángel Valencia También se despachó desde el Congreso a ley la reforma que permitirá un proceso constitucional 2.0 ¿Y se acuerdan de las dos renuncias de la semana pasada por el tema indultos? Bueno, ya asumió el nuevo jefe de gabinete del presidente y el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Así se completó el rebaño en la moneda, el cual había quedado descarriado en la polémica de los indultos Polémica que aún no se cierra, pues la oposición insiste en que se reviertan Mientras el gobierno, entre más se explica, más se complica En lo económico, en tanto, las perspectivas para 2023 se acentúan a la baja en el crecimiento Las ISAPRES siguen nerviosas por el fallo de la Corte Suprema Que provocaría, entre otras cosas, una fuga de cotizantes del sector privado hacia FONASA Si es que ya no está ocurriendo El gobierno, al menos, se está preparando Y en lo regional, hubo nuevas renuncias en el gabinete de Aysén En el gobierno regional celebraron el cierre presupuestario 2022 Y en Balmaceda, hubo un festival de sillazos, combos, empujones Hasta con guagua incluida en pleno aniversario Eso sí, también en los últimos días se activó una alerta en el litoral aysenino Por las modificaciones a la ley de pesca en la Cámara de Diputados Todo esto, en este podcast de Resumen Semanal Información, música y análisis Estás escuchando Clave Domingo Clave Domingo Claro, no gustó nada al alcalde Jorge Char El proyecto ferroviario anunciado por el presidente Boric Este que se dijo iba de Santiago a Valparaíso Y que solo va a llegar hasta la estación El Salto de Viña del Mar Escuchemos al jefe comunal de Valparaíso Faltaron 12 kilómetros 12 kilómetros para que el anhelado tren rápido llegue a la ciudad de Valparaíso El anuncio del gobierno solamente contempla su llegada a la estación El Salto Que es básicamente la ciudad de Viña del Mar Lo que evidentemente ha generado una decepción Entre los porteños y las porteñas Yo espero que el gobierno en definitiva En este punto pueda recapacitar Clave Domingo El podcast semanal de la Patagonia Bueno, en lo técnico El proyecto ferroviario Santiago a Valparaíso Es parte del plan Trenes para Chile Impulsado por el actual gobierno Y ya había sido anunciado en la cuenta pública 2022 Es en buenas cuentas Un remozamiento Y también tendrá una parte de un ramal nuevo Así este año 2023 comenzarán los trabajos de estudio En 2025 se dará paso a las licitaciones Y se espera comenzar con las obras en 2028 Para así finalizar esta década Es decir, en el 2030 Operativamente el recorrido De más de 172 kilómetros Hasta el Gran Valparaíso Pero hasta Viña del Mar no más Estás escuchando Clave Domingo Por la afirmativa Aprobando la propuesta Formulada por su excelencia Presidente de la República Para proveer el cargo Fiscal Nacional 40 votos Por la negativa 3 Abstenciones 6 Se aprueba la propuesta Del presidente de la República Para el nombramiento De Ángel Valencia Vázquez Como fiscal nacional Clave Domingo Bueno, la tercera Fue la vencida Y este lunes El Ministerio Público Logró tras 50 días Nombrar un nuevo fiscal nacional El abogado Ángel Valencia Vázquez Se quedó con el cargo Claro Pero El trato fue súper distinto En el Senado Al que recibieron Por ejemplo José Morales Y Marta Herrera Sus antecesores Propuestos por el gobierno Aquí Fue con bastante Más guante blanco Aunque Igualmente Hubo cuestionamientos A este ángel Que cayó del cielo Para la oposición Y buena parte Del oficialismo Que quería evitar Un nuevo y tercer rechazo A la propuesta De la moneda A Valencia Se le confrontó Por ejemplo Haber asesorado Al ex alcalde Y ex intendente Felipe Guevara Pero el abogado Negó conocerlo Tres veces Esto dijo Ángel Valencia En el Senado No existe Un contacto personal En ningún momento Entre la persona Que otorga El mandato judicial Y la persona Que está recibiendo El mandato Esto ocurrió Hace 13 años No lo recuerdo Pero no ha faltado La verdad Yo no conozco A Felipe Guevara Yo no conozco A Felipe Guevara El ex alcalde Felipe Guevara También negó Conocer a Valencia Y el tema Es que Felipe Guevara Está insindicado Como parte clave De la investigación Por malversación De caudales públicos Por más de 2.300 millones De pesos Al que se acusa A otro ex alcalde Al de Vitacura Raúl Torrealba Bueno Pese a que dijeron No conocerse Valencia y Guevara Ciper Chile Difundió luego Antecedentes De 57 boletas De honorarios De asesorías Entre el actual Fiscal nacional Y el municipio De Lobarnechea Donde ejercía Como alcalde Felipe Guevara Es decir Fue contratado Entre el año 2015 y 2019 Pero no se conocieron Y también el abogado Valencia Asesoró a fines Del año 2019 A la intendencia De Santiago Donde había asumido Recientemente Como intendente Felipe Guevara En pleno estallido social Pero No se conocen Clave Domingo Empezamos Donde otros Terminan El candidato Fiscal nacional Incluso fue consultado Por no haber pagado Pensión alimenticia Lo que Valencia Se encargó De descartar Finalmente Fueron Siete horas De sesión Luego De los cuales Por amplios Cuarenta votos A favor Se necesitaban Solo treinta y tres Además de tres votos En contra Y seis abstenciones La sala del senado Ratificó al abogado Ángel Valencia Vázquez Como el nuevo fiscal Nacional del ministerio Público En reemplazo De Jorge Abos ¿Qué pasó El pasado jueves? Fue la jornada En que asumió Ángel Valencia Y mientras asistía A su primera actividad Pública La cuenta Que dio la fiscalía De la Araucanía Del año 2022 Se confirmó Que como nuevo fiscal Nacional Pidió la renuncia A todos Los directivos Del ministerio público Catorce en total Esto es muy Interesante Porque entre ellos Está Marta Herrera Quien fue la segunda Opción del gobierno Para ocupar el cargo De fiscal nacional Porque es interesante Porque en diciembre Pasado Tras ser rechazada Marta Herrera Por la oposición En el senado La abogada Y directora De la unidad Especializada Anticorrupción De la fiscalía Nacional Dio una entrevista En diciembre Al medio CNN Señalando Que el entonces Candidato Ángel Valencia Se había reunido En una cena Privada Con gente Vinculada Al mundo De la UDI Recordemos Entonces Las palabras De Marta Herrera De diciembre Pasado Pero entiendo Que hubo una comida Con el candidato Valencia Con gente vinculada Entiendo que Al mundo De la UDI Pero no tengo Mayores detalles El día de mi nominación Entiendo que hubo Esa comida Entiendo que Participó Andrés Chaudi Que es el ex ministro Del interior Estaba El señor Valencia No sé Otras personas Con Gente vinculada Entiendo que Al mundo De la UDI Estás escuchando Clave Domingo La desvinculada Mara Herrera Hoy día Fue parte Tal vez De esa guerra Sucia Que ya En noviembre La vocera De la Corte Suprema Pedía Editar En cuanto A las informaciones Que desacreditaban Digo A los candidatos Y candidatas Que estaban todavía En carrera Para Fiscalía Nacional En todo caso Todo está indicando Que Ángel Valencia Vázquez Va a ser Un nombre Que vamos a seguir Escuchando En los próximos Ocho años Que es la duración Que contempla La ley Para el cargo De Fiscal Nacional En Chile El podcast Semanal De la Patagonia Clave Domingo Bueno El Congreso Fue protagonista También esta semana Con el despacho De la reforma Que habilita El nuevo proceso Constitucional Aquí se espera Que la segunda Sea la vencida Tras el rechazo De septiembre Del año pasado A una nueva Constitución Ahora El presidente Boric Debe promulgar Esta ley Que dejó los cánones De acuerdo Originales Que incluyen Al Consejo Constitucional Este órgano Donde estarán Los nuevos Constituyentes Que tendrán La misión De discutir Y aprobar Una propuesta De texto De una nueva Carta Magna Y que ahora Solo serán 50 Menos de un tercio Del total De integrantes Que incluyeron La anterior instancia Cuando fueron 155 Convencionales Este Consejo Constitucional Será Con paridad Y con escaños Para pueblos Originarios También Habrá una comisión Experta De 24 Miembros Paritaria Y que elegirá 50% Al Senado Y la otra mitad La Cámara De Diputados 12 por cada Cámara Y por último Está el Comité Técnico De Admisibilidad Otras 14 Personas Que con paridad Estarán también Encargados De resolver Requerimientos Y todas Las situaciones De desacuerdo O que contravengan Las bases Institucionales Básicas Acordadas Es casi Un mini Tribunal Constitucional Estos tres Organismos Bien administrativos Y burocráticos Todo como Nos gusta hacer Las cosas En Chile Un par de fechas Claves Que debes manejar En este tema El 7 de mayo De este año 2023 Cuando va a ser La elección De 50 miembros Para el Consejo Constitucional Que van a ser electos Siguiendo las normas De la elección De los integrantes Del Senado Así es que va a haber Campaña y todo aquello Previo al 7 de mayo Y el 17 de diciembre A fines de este 2023 Cuando se realice El plebiscito De salida Para aprobar O rechazar La nueva propuesta Constitucional Aquí deberás Enfrentarte A un voto O cédula Que contendrá La siguiente pregunta ¿Está usted A favor O en contra Del texto De nueva constitución? Recuerda El voto Será Obligatorio Estás escuchando Clave Domingo Clave Domingo El podcast Semanal De la Patagonia Bueno Y el ojo Del huracán Se acerca Esta semana Al mundo De la salud También Ojo con eso La salud privada Si nos referimos A las aseguradoras Oizapres Que poco gustan De la intervención Estatal En el negocio De la salud Pero que ahora La piden a gritos Claro porque Se les acabó El periodo De ganancias Y todo ello Agravado Por un fallo De la Corte Suprema De fines Del año pasado Así El problema Ahora no es Solo de salud También de liquidez De las isapres Y además Se cierne un problema Social y gubernamental Porque podría incidir Todo esto En el sistema Público Específicamente En FONASA El complejo Momento Para las isapres Agudizó Con los recursos De protección Que acogió El máximo Tribunal del país Ordenando A las aseguradoras De salud Regirse por La tabla De factores De la superintendencia De salud Y aplicar Esta regla A sus cotizantes Esto implica Que las isapres Deberán adecuar Los precios De sus planes Y realizar Millonarias devoluciones Con efecto Retroactivo Se estima así Que el impacto Para el sistema De aseguradores De salud Puede alcanzar Pérdidas Entre 200 y 300 millones De dólares Anuales Y de mil millones De dólares Por el efecto Retroactivo El presidente De las clínicas De Chile Gonzalo Greve Planteó esta semana Que el nivel De endeudamiento Es gigantesco Y que solo El año pasado Aumentó En un 80% Es que el nivel De endeudamiento Con el cual Hoy día El sistema Está funcionando Es gigantesco Desde marzo A noviembre La deuda Ha aumentado Un 80% Los últimos 90 días Son del orden De 100 mil millones Entonces cuando Un prestador Y sobre todo Los prestadores Más débiles De la cadena Enfrentan Una dilación De pagos Que hace que El capital De trabajo Que tengan que poner Para poder mantener La operación Se hace insostenible Efectivamente No le queda Otra alternativa Que pedirle al paciente Que pague Y que reembolse Es básicamente Una situación Extrema De liquidez Porque reitero Esto impacta A los pacientes Es básicamente Una situación Extrema De liquidez Clave Domingo Empezamos Donde otros Terminan Claro El impacto Económico Del cierre De las ISAPRES Sería enorme Y la preocupación Se extiende A los 3 millones De afiliados Del sector privado De salud Y que Podrían Colapsar Por ejemplo Afonasa Por ello Es que Esta semana También la ministra De salud Jimena Aguilera Aseguró Que el gobierno Está preparando Medidas En este sentido Aunque No detalló Medidas concretas Nuestro interés Nuestro interés Como gobierno Es dar Certidumbre Y seguridad A todas las personas En cuanto a su sistema De salud Y efectivamente En garantizar Los derechos Tanto de los afiliados Fonasa Como también De los afiliados De ISAPRES Nosotros no tenemos Ningún interés En que caiga Ninguno de los sistemas No tenemos Ningún interés En que caiga Ninguno de los sistemas En definitiva Esta crisis Sanitaria Económica Radica en que Aún no se sabe Cómo se acatará El fallo De la Corte Suprema Y parece ser Que el gobierno Apuesta por ahora A simplemente Potenciar El sistema Público Con las cosas así Gonzalo Simón Presidente De la asociación De ISAPRES Apuntó Que no cuentan Con la información Suficiente Para tomar decisiones A futuro Y nos ven Al gobierno Poniéndole urgencia A la gravedad De la crisis Del sistema De salud privada Nosotros pensamos Que efectivamente Los dichos De la ministra Generan preocupación En los 3 millones De personas Que están en ISAPRES Entonces Escuchar De la ministra Que si se llega A complicar La crisis De la ISAPRES Que está trabajando No en resolver La situación Sino en fortalecer El seguro público Pareciera ser Que las personas Pudieran recibir Tal información Con inquietud A nosotros Nos parece Que en FONASA Puede pasar Algo similar No solo Porque las mismas Clínicas De los prestadores Han declarado Que en caso De cierre De la ISAPRES Todo el sistema Se fractura Y se deteriora En cadena Sino también Porque esta persona Para llegar A copar Todavía más La oferta Que vivía Tiene el sector Público Y que sabemos Que está muy Restringida Bueno Cerramos el recorrido Semanal Con el intenso Llamado a trabajar Que hizo un alcalde A su equipo De confianza En plena sesión Pública De consejo Municipal Miguel Ángel Carrasco Jefe comunal De Paillaco Allí en la región De Los Ríos Se molestó Con creces Al saber En plena transmisión De Zoom Del consejo Que encabezaba Que su director De CECBLAC No había subido Los decretos Para cumplir Con el llamado A licitación El video Y el llamado De atención Del alcalde Carrasco Se viralizó En las redes sociales Esos decretos Falta cargarlos Mientras eso No se cargue No podemos cargar La licitación De nuevo Así que yo creo Que se va a demorar Por lo menos Pero a ver Cristian Pero esto no es una excusa Si falta Si falta un decreto Lo hacen Se quedarán hoy día Hasta la hora El cuete Pero lo terminan O sea Por favor Cristian Da toda la comuna Escuchando Tú eres mi hombre Confío Eres mi CECPLAC No me puedes salir Con esas cosas Si te estamos Dando el consejo Municipal En transmisión Una orden directa Se quedarán Hasta las tantas Si no entreguen El cargo Y váyanse Para su casa Yo me consigo Otro grado Siete Alguien que entienda La gravedad De lo que estamos Hablando Aquí Mira Llevo un año y medio Y no he cortado Una puta cinta De un puto proyecto Y aquí te estamos pidiendo Estamos pidiendo Que por favor Saquen los decretos Terminen la situación Hoy día Y mañana se licita Si no pueden hacer eso Si no puedes Entonces No están a la altura El cargo Nomás Y es una orden Hoy se hace el decreto Mañana se sube Y si no me presentan La renuncia El día viernes Y listo Se acaba Estoy aburrido Información Música Y análisis Estás escuchando Clave Domingo Clave Domingo Aclarar que Ningún funcionario Fue despedido De su cargo Finalmente Allí en la Municipalidad de Paiaco Al menos así lo aclaró El propio alcalde Miguel Ángel Carrasco Quien es médico Y periodista Y que Posteriormente Reconoció Que ese día Miércoles Estaba un poquito Más que molesto En el consejo Municipal Clave Domingo El podcast Semanal De la Patagonia En fin Pasamos a lo regional Con nuevas renuncias Esta semana Aquí en Aysén Particularmente En la provincia De General Carrera Siendo designado Luego de la renuncia Del delegado provincial Daniel Fernández Mayorga El ingeniero Cristóbal Barceló Veas Joven autoridad Que se desempeñaba En la coordinación Regional de seguridad Pública Y que trae La experiencia Además de haber Laborado En el gobierno Regional de Aysén Conocer el territorio Y tal como Nos preguntamos La semana pasada ¿Será la última renuncia En el gabinete De la región de Aysén? ¿O es Una de las primeras? Estás escuchando Clave Domingo Bueno, en la región de Aysén También hacemos noticia A nivel del país Esta vez Se trató de un video Que alcanzó calidad De viral En las redes sociales Y también En los medios Nacionales Fue denominado El caso De la sillita musical Y es que En el aniversario De la localidad De Balmacea Que celebró 106 años Se organizó Con tres alianzas De vecinos Que compitieron En distintas pruebas Una de ellas El clásico baile Alrededor de la silla En que se jugaba La final De este Tradicional juego Todo iba alegre Todo iba normal Hasta que Se detuvo la música Y una mujer Logró sentarse En la silla restante Dos hombres Se disputaron Con ímpetu El último asiento Sin música Ambos se dieron Flor de baile Pero de combos Hasta que La silla voló Por los aires Y todo Se fue de control Intervinieron Varios asistentes Hombres Mujeres Para separar Y otros Y otras Para seguir boxeando Incluso Una hija De la tierra De Balmacea Con guagua Incluida Entró Al improvisado Ring A defender La silla Así Se viralizó La situación La pelea Terminó El juego También Pero el aniversario De Balmacea Siguió en pie Y los vecinos Hicieron las paces Finalmente Para el próximo año En tanto Ya quedó descartada La competencia De jabalinas Y de tiro al martillo Clave domingo Clave domingo El podcast El podcast semanal De la patagonia Bueno En la cámara De diputados También se discute Aunque a veces No se llega A los golpes Así ocurrió El miércoles En la comisión De pesca Donde los intereses Que históricamente Disputan las regiones De los lagos Y aysén Por recursos De aguas Ayseninas Volvió a confrontar A los parlamentarios Ahora fue La aprobación Con mayoría De los diputados De la décima región Para incorporar Una indicación Para que se obligue Aysen A tener un plan De manejo Conjunto con los lagos Para la extracción De recursos Ventónicos En el maritorio Aysenino Se trata entonces De recursos Como los erizos La luga Y también La almeja Así Cuestionó la indicación El diputado De Aysen Miguel Ángel Calisto Los mismos diputados De la décima región Son los que se oponen A los posicionadores Satelitales ¿Sabe por qué Se oponen A los posicionadores Satelitales? Porque no quieren control O sea Que alguien me diga Acá En esta mesa Que no existe Pesque ilegal Entre la décima Y la undécima región El que me diga eso Estaría mintiendo Pero lo que pasa Con las flotas De la décima Que son semi-industriales ¿Ya? Semi-industriales No son pescadores Artesanales Van Hoy día Van a extraer Con toda libertad Los recursos A la undécima región Sin ningún tipo De restricción Y sin compensación Y sin pedir permiso Y además amarrados Porque nos dejan amarrados Con la región de los lagos El diputado Mauro González De los lagos Confrontó la postura Recordando Los millonarios Pagos De los lagos A la región De Aysén Mediante El gobierno regional Le dijo Le dijo al diputado Calixto Presidenta Que termine Con este discurso De la victimización Frente a la opinión Pública Acá La región de los lagos Tal como lo dije La semana pasada Y no voy a entrar en detalle Pero lo voy a decir nuevamente Le ha entregado Millones y millones De pesos A la región de Aysén ¿Qué han hecho con ese dinero? No es tema de discusión En esta mesa Y ellos De un primer momento Desde que incluso Llegué A esta comisión Han sido intransigentes En poder Llegar Y prorrogar Los acuerdos Y respetar La historia Entre Chiloé Y Aysén Bueno y por supuesto Dirigentes locales De la pesca Artesanal Reaccionaron con rechazo A este nuevo Rayado de cancha Que amenazaría La sustentabilidad Y la sostenibilidad De los recursos marinos A Aysén Así lo expresó Renato Flores Presidente De la asociación Aysén Mar Sustentable De Puerto Aysén No quedan más erizos No quedan más recursos En nuestras regiones Están agotados los recursos Nosotros estamos ya Muy cansados con esto Porque todos los gobiernos Nos pasa lo mismo Todos los gobiernos Tenemos que entrar Y tenemos que salir a la calle A defender nuestros recursos Porque no nos queda Otra alternativa Y tenemos que salir a la calle A defender nuestros recursos Porque no nos queda Otra alternativa Tenemos que salir a la calle A defender nuestros recursos Eso dice Renato Flores Pero también desde la comuna De las Guaytecas Reaccionó Otro dirigente De la pesca artesanal En este caso Daniel Canuillán Creemos que lo que se aprobó Ayer en la comisión de pesca En la Cámara de Diputados Apuntan a una depredación Apuntan a un abuso De respeto De respeto brutal A todas las comunidades Que vivimos en este territorio Siempre dijimos Que la ley mentónica Estaba arreglada Para una región Que ya no supo cuidar Sus recursos pesqueros Y hoy día Se pretenden Depredar lo poco Que queda en Aysén Información Música Bien, ya estás al tanto De los puntos clave De los últimos días En este podcast semanal Con las noticias Y puntos críticos Del país y la región Aquí ponemos foco En lo más relevante Para que tu análisis De la semana Comience donde otros terminan Soy Claudio Díaz Peña Y esto fue Clave Domingo El podcast semanal De la Patagón Clave Domingo Clave Domingo